Muy buenas chicos, muy buenas chicas, bueno estamos en el canal de El Más Músculo y hoy voy a explicar el que desde mi punto de vista es el mejor o de los mejores ejercicios para deltoides la porción lateral. Hay un problema con las elevaciones laterales en mancuernas que es el clásico, no significa que no sirven pero es cierto que el perfil de resistencia no es demasiado óptimo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que internamente la fibra muscular, cuando el músculo y cuando la fibra muscular es capaz de generar más fuerza y por lo tanto de aplicar más fuerza y llevarse más estímulo es cuando estamos justamente en mitad de recorrido, es decir, cuando hay mayor interacción de puentes cruzados. Cuando la actina y la miocina se juntan y generan esa interacción de puentes cruzados y por lo tanto fisiológicamente eso básicamente lo que ocurre es que nosotros somos capaces de generar esa contracción muscular y por lo tanto aplicar la fuerza. ¿Qué ocurre? Que cuando mayores puentes de cruzados hay, cuando mayores puentes cruzados están en una posición óptima para ejercer fuerza es a mitad de recorrido. Por lo tanto cuando nosotros llegamos a la parte final es cuando mayor brazo de momento hay y cuando más nos cuesta el ejercicio. Es decir, la parte donde mayor torque y más difícil es en las elevaciones laterales de mancuerna es justamente al final, cuando la posición no es óptima para aplicar la fuerza. Entonces, ¿qué ocurre? Que hacemos con una mancuerna esto y aquí, que es cuando ya no tenemos el delto del lateral, lo que es la porción lateral, no está óptima para seguir manteniendo la fuerza, entonces aquí fallamos. ¿Qué ocurre? Que podríamos hacer repeticiones parciales, sí, pero el estímulo, que es donde mayor brazo de momento hay, coincide con la parte que menos puentes cruzados podemos generar y por lo tanto que menos estímulo nos podemos llevar. Espero que lo hayan entendido. Y bueno, ahora voy a proponer lo que desde mi punto de vista es el mejor ejercicio para el delto del lateral y me gustaría que lo probase y si me está escuchando, porque es una locura. En este ejercicio lo que nosotros hacemos es ajustar ese perfil de resistencia a la parte más óptima, es decir, a mitad del recorrido, justamente aquí, ¿vale? Donde las fuerzas son mayores y la dificultad es mayor. Por lo tanto, estamos ajustando y estamos ajustando ese perfil de resistencia al estímulo y a donde el delto del lateral es más fuerte. Y eso lo vamos a ver justamente ahora. Vamos a hacer este ejercicio que se llama crucifix lateral raises, ¿vale? Sería en inglés. Bueno, mi inglés no es muy bueno, pero también lo podríamos llamar básicamente crucifijo en polé, ¿vale? Y es básicamente cogiendo como si fuera una tobillera, ¿vale? Esto imaginaros que es una tobillera. Y nos cogemos el lado contrario y el otro lado, ¿vale? Y lo que hacemos es, nos tumbamos y aquí. Como veis, en esta posición nosotros, el momento de fuerza donde más fuertes somos es aquí, ¿vale? A partir de aquí ya nos va costando menos y aquí nos cuesta menos, ¿vale? Entonces, estamos ajustando este punto que es donde más nos cuesta a justamente donde el músculo es más capaz de hacer fuerza. Y sería así. Como digo, este ejercicio, hacerlo a 12, 15 repeticiones o de 10 a 15 repeticiones es una pasada. De verdad, tenéis que probarlo porque lo que es el quemazón y el picor muscular, lo que es ese estímulo se focaliza mucho y es una locura. Como digo, me parece mejor opción que la elevación en laterales, básicamente porque el perfil de resistencia es mejor, ¿vale? Es cierto que la evidencia, no hay ninguna evidencia científica sobre que entrenar en base a perfiles de resistencia sea mucho mejor. Pero, al final, como siempre digo, la experiencia va por delante de la ciencia y esto se estudiará y se llegará a las conclusiones. Pero una alternativa muy óptima y una alternativa que es una pasada para salir de esas elevaciones laterales de mancuernas de toda la vida. Así que nada, equipo, espero que haya gustado. Dejádmelo en los comentarios si lo has probado o si no, pruébalo y comentas qué te ha parecido en cuanto lo pruebes. Y espero que lo ponga en práctica y que me des tu feedback. Así que nada, espero que haya gustado. Como digo, probadlo y nos vemos en próximos vídeos. A por ello. Gracias. 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 Gracias.